¡Suscríbete al canal! Ese coronavirus y que hoy además tiene el privilegio de ver este partido in situ en directo. El Gran Canario, el pivote desde la Sociedad Deportiva Huesca, el que ponga la pelota en marcha, ya rueda el cuero en el Municipal de Chapín. El Ciudad de Lucena atrevido en estos primeros minutos, el cuero ahora arriba, se vino al centro desde la izquierda, el remate de Toni Pérez arriba. Víctor Morillo, ahí está Víctor Morillo, consigue estafarse de la marca de Antonio Bello, le pega Víctor Morillo. El disparo salió flojo a la izquierda de José Manuel Camacho. Si pierde Jacobo de forma definitiva, pero lucha Marcelo, Marcelo con goma arriba, goma. Se llenó de pelota el 8 del Jerez, enorme la recuperación de Marcelo. De nuevo Oca, Oca por dentro, se equivoca en la entrega, ojo que le ha servido el balón a Juan Delgado. ¡Camacho! ¡Camacho evitó el gol de Juan Delgado! Mala entrega, mala salida de pelota de Antonio Oca. Se viene endiablado en el costado, izquierdo salve y mete el centro, punto de penalti, el cuero para Nacho Fernández. ¡La ha tenido el 10 del Ciudad de Lucena! Esto, otra vez Nacho Fernández, balón al primer palo, yo creo que se estorbaron entre Víctor Morillo y Toni Pérez porque el centro, Fran, era fantástico de Nacho Fernández. Goma, goma estaba ahí en un auténtico nubarrón de jugadores que visten de rosa y negro, pues ya lo sabe, ni un solo minuto de añadido. También está por ahí zurdo y ojo a la pelota que ha caído Juan Delgado. ¡Viene Mayor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! ¡No es el mes de mayo! ¡Aquí en Jerez, de abril, se pasa Mayor! ¡Es Alfredo Juan Mayor Domo volviendo a abrazar, a acariciar el gol en el 4 de la segunda! ¡Aquí cabe error! ¡Se paga caro! ¡Aquí cabe error! ¡Se paga carísimo! ¡Resbaló! ¡Falló! En el momento más inoportuno Pablo Gallardo le arrebató el cuero, le quitó la pelota, es un trilero, es un ladrón de guante blanco, sigiloso la espalda, atacó la pelota, raseó por debajo de los pies de Álex Lázaro para hacer el primero del partido. Aquí, quien perdona la paga, perdonó el club deportivo Ciudad de Lucena, se ha cobrado ventaja el Jerez, lo ha hecho Alfredo Juan Mayor Domo. ¡Van ya cinco de la segunda, Jerez uno, Ciudad de Lucena cero! ¡Víctor Morillo! Ahí está Víctor Morillo, punto de penalti, Pablo Gallardo al palo, ¡sáquete! ¡La suerte abraza el Jerez deportivo! De la tribuna, y se lleva también su merecida ovación, y viene Mayor, bajando todo, Mayor, 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 atrás para Gómo Baeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Jerez deportivo! ¡Qué equipo de fantasía, qué genialidad, majestuoso, otra vez Mayor, que baja todo lo que le lances, le tiras una lavadora, y te la baja también! ¡Cómo lo bajó! ¡Cómo cuerpeó! ¡Cómo aguantó la pelota! Venía Pablo Gallardo persiguiendo sombras, se coló dentro del área. El jugador, el Jerez deportivo, Alfredo Juan Mayor Domo, se dio para Gómo, que no concretó el remate, pero el cuero le cayó al mago de Gelbes, lo decíamos, estaba llamado a marcar las diferencias. ¡Vuelve a aparecer Manolito Baeza! ¡Frotando la lámpara para marcar el camino! ¡Van 68 de juego! ¡Puede ser el sueño realidad! ¡Geredos! ¡Ciudad de Lucena 0! ¡El cuero! ¡El cuero para el 14! ¡Para Víctor Morillo! ¡Está dispuesto a encarar Víctor Morillo! ¡Le pega con la izquierda! ¡Se habilitó para el disparo! ¡Se fue arriba! ¡Buena jugada de Víctor Morillo! ¡De nuevo Víctor! ¡Víctor metiendo punto de penalti para Guille Roldán! ¡El balón blandito! ¡A las manos de Camacho! Pasaba al segundo palo, controla dentro del área Mario, la pone al segundo palo, ¡fuero de juego! ¡Fuero de juego! ¡Salió como un resorte en este caso Maero! ¡Le dice al asistente que no! ¡Pero en fuero de juego no vale el gol! ¡Será pelota para el Jerez! ¡Final! ¡El partido se lo lleva! ¡El Jerez Deportivo que ha realizado una segunda parte majestuosa! ¡Una segunda parte de fantasía con un mayor inspirado y con un equipo que ha vuelto a demostrar que aquí nadie es más importante que nadie! ¡Que aquí todos somos uno! ¡Volvió a hacerlo el Jerez! ¡Volvió a ilusionarse! ¡Volvió a ganar! ¡Volvió a hacerlo al Ciudad de Lucena! ¡Sube el coeficiente al 2 con 20! ¡El Jerez Deportivo se queda a un pasito del sueño del ascenso! ¡Hay un día en el que el soñador y el sueño se encuentran! ¡Y ese día se acerca! ¡Ese día puede ser el miércoles frente al Club Deportivo San Roque de Lepe! Hoy la afición volvió a ilusionarse frente a un equipo, con un equipo que no tiene límites, con un equipo que sigue marcando el ritmo, con un equipo que se sobrepone, con un equipo que en las dificultades se crece, se agiganta. Hoy lo volvió a hacer y en la función de la segunda parte fue dinamita pura. Le metió voltaje al partido y se lo volvió a llevar Fran Lema, el de siempre, el Jerez.